La Ría de Vigo La Ría de San Simón y parte del puente Herrande y nada, voy a ir a esta redondela, siempre digo vamos pero yo solo, voy a redondela y desde ahí subiré al monte Galleiro, no Galiñeiro, la otra vez fue el monte Galiñeiro y este es el monte Galleiro, que su pico más alto es todavía más alto que el Galiñeiro. Bueno señores, nuevamente casi me atropellan. Justo no estaba grabando, ya se me atropella un tío que yo no sé que coño estaba mirando porque es que venía de frente el tío. Y es que me, me, unos centímetros o más me come con el coche tío. Esto que, que susto macho. La Ría de Vigo La Ría, la Ría de Vigo Ahora voy andando eh, no voy... Contra dirección. Buah, me ha sentido guapo este. La Ría de Vigo 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 Mira que vistas por aquí. Hay un tío corriendo. Hola. Hola. De ahí, a la Ría de Vigo. Con la Ría de Vigo Con la Isla de San Simón, al fondo. No pasa de ser, ¿no? GPS me indica a la izquierda. Puede ser cortafuegos, ostia. Senderismo. Puro y duro. Bueno, al revés y con una visilla de descenso, pues mira, una pedazo de tigalera. Creo que no voy a poner, no voy a poner esta ruta en el Wikiloc. Si no más de uno me va a matar. Hola. Hola. Imposible estar solo. No, 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 no. Ya me voy a poner, no. No, no. Son rollo para que no pasen los animales. y La Biblia Esto, más que una pileta, parece como un asiento, tío, pero mirad, guay la cosa. Hola, mirad qué pedazo de cuernacos tienen estas vacas. Especial, eh. Vaya cuernacos, tío. Ahí va a cruzar una y está porque cruza. Vaya bicho, eh. Aquí se nota que se quemó todo porque están derretidos. Bueno, la venta está cerrada. Un refugio guapo, eh. Con sus placas solares. Seguramente esté bien porque está cerrado. Si no... Hola, de lo que hay aquí. Pileta. Bueno, a mi me gusta porque andando pues... Así como cuatro veces. Vamos a ver aquí arriba de este montículo lo que hay. Parte de rocas. Ahzulpúr особенно. Vamos a ver aquí abajo. Vamos a ver aquí abajo. Casa de rocas. Para ver aquí abajo abajo de acá abajo de ahi. Vamos a ver con todos los dos pérdidas. Y así se puede encontrar una copia en argentina delаний. Quiero descubrirte ahí una cosa muy interesante. A ver, ¿os acordáis del monte Seixo? Que estaba el portalén. La puerta más allá. Pues era algo parecido a esto, eh. Mirad. Mirad el portalén. Y mirad ahora esto. Con el pedrolo ahí atravesado. Guau, mirad. Y mirad las vistas, eh. De la Ría de Vigo. Guau, aquí. Pero me da hasta súper fría la piedra. No. 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 Curioso que el portalén este, o lo que sea, está apuntando ahí, a la reina. Bueno, ya he cambiado la tarjeta de memoria, que me voy a quedar sin memoria. Y aquí tengo también una batería extra, por si acaso. Curioso, ¿eh? Hostia, parecen dos sillares puestos adrede, tío. Cosas de naturaleza o... parece. Vamos. Eh, a piletas. Oh, a piletas. Muy ahí. Muchos anchos grados. Aquí arriba llegaron las llamas, tío. Mirad carbonizadas, eh. Hasta aquí arriba, tío. Mirad esos árboles quemados también. Me he visto así, parece... con una cara. Con los ojos, la boca. Esto es lo que se veía yo desde arriba. Parece la barbilla, una boca aquí gigante. Y... 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 Y los ojos. Está la boca, de la cara esta que hay aquí. Y estaría mirando... Para el cielo. O quizás esto estuviera así, levantado. Y con los siglos, pues nada. Puede ser. Suposiciones. Pues nada, aquí en la otra parte del portalén este. Del Monte Gallero. Antes de que venga una nube gris que viene por ahí atrás. Me voy a comer aquí el bocata, de chorizo. Y... O sea, mira... Qué curiosa pileta esa de ahí, tío. No sé qué forma tiene, tío. Qué forma tiene, tío. Ya quedó más. Y hay otra vez. grandota y esa la pileta ahí es nunca había visto así y esto sí parece una cara mirando para arriba está fresquita el agua y bueno capar capar parece que ponga capar ha subido bastante la temperatura de tocamiento nuevamente vaya caminito de bajada madre mía a esta fuente pone apta no apta apta no apta pues apta hostia una sed que tenía tengo que haber galeras pues mira no nada no nada 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 nada